Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzarlo con himnos por los siglos, bendecida al Señor, cielos bendecida al Señor, bendecida al Señor, sol y luna alabazón, bendecida al Señor, todos los astros del cielo, bendecida al Señor. Tuve el triunfes bendecida, bendecida al Señor, bendecida al Señor, todos los miembros, bendecida al Señor, hume e calor, bendecida al Señor, criaturas lliadas bendecidas, bendecida al Señor, bendecida al Señor, Tantiglas, bendecida al Señor, 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 Rallos y nubes bendecidas, bendecidas, Señor. Pueden cabezas en el mundo, bendecidas, Señor. Murechitos, dragues, salientas, bendecidas, Señor. Pueden casas, amor, bendecidas, Señor, bendecidas, Señor. Pueden casas, amor, bendecidas, Señor. Canto se hermola a terra, bendecidas, Señor. Bendito, bendito, Señor, bendecidas, Señor. Rallos y nubes bendecidas, Señor, Pueden casas, bendecidas, Señor, bendecidas, Señor. Canteu-nos, Señor, bendecidas, Señor, bendecidas, Señor. Bendecidas, Señor, bendecidas, Señor, bendecidas, Señor. Las gracias a Dios que nos salva. Bendecidas, Señor, que el Señor nos libera de la muerte. Bendecidas, Señor, su amor perdona por siempre. Bendecidas, Señor, bendecidas, Señor. Alabada, nuestro Señor. Bendecidas, Señor, bendecidas, Señor. Aleluya, amén. Bendecidas, Señor, aleluya, amén. Bendecidas, Señor, bendecidas, Señor. Bendecidas, Señor. Bendecidas, Señor, bendecidas, 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 bendecidas